A lo largo de todo este curso veremos todos los temas en su concepción teórica y práctica del programa oficial. La psicoestadística se divide, por un lado en psicoestadística descriptiva y por otro lado en psicoestadística inferencial. Con respecto a los coeficientes hay que distinguir Q de Kendal, B de Kramer, C de Pearson, R de Spearman y R de Pearson. El modo o la moda es un concepto del capítulo de la expresión resumida de la información, la cual se calcula desde el nivel nominal en adelante. A lo largo de todo este curso abordaremos de manera exhaustiva los cuatro niveles de medición, nivel nominal, ordinar, intervalar y proporcional. Distinguirlos entre ellos y entender la articulación con el resto de la unidad y conceptos de la materia les va a servir para poder aprobar la materia. A la hora de rendir el examen final, les aconsejo, no estudiarse los temas de memoria, tampoco centrarse en las fórmulas, sino que su principal interés sea en entender los conceptos y la articulación práctica desde lo teórico. Podrás estudiar desde tu casa, a tu ritmo, con videos de muy alta calidad. Además, podrás contar con un PDF descargable. Además, podrás disponer de un grupo de WhatsApp para asesorarte de manera online. Mi nombre es Dante Frigerio y conmigo vas a preparar psicoestadística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!